Hola amigos, mirad, media noche, antes de entrar al horno, barnizaditas con huevo y ajonjolí, o sésamo. Entran al horno unos minutillos, fijaos, qué maravilla, qué aspecto que dan ganas de comérselas, pero de comérselas rellenas, vamos a ver rellenos hoy. Por ejemplo, el cóctel de cangrejo, pepinillo, picamos, picamos los palitos de cangrejo, mezclamos, reunimos todo y añadimos salsa mayonesa con un poquito de ketchup y envolvemos bien, mezclando, abrimos la medianoche y rellenamos a tope. Las medianoches tienen que quedar provocándonos ahí, como con la boca abierta, fijaos lo que tengo dentro. Qué rico, esto nos recuerda mucho al cóctel de marisco. Atún en escabeche, muy rico, la aceitunita picadita y huevo cocido. Lo reunimos todo, ponemos tomate frito, salsa de tomate, como queráis llamarle, y a mezclar, que todo quede muy homogéneo. Unas vueltecitas. Yo creo que ya lo tenemos. Venga, rellenamos la medianoche. Ahí está. Sabéis, esto en el sabor recuerda mucho a las empanadas. Esas empanadas de bonito gallegas. Buah, qué rico. Bueno, bueno, el dueto de quesos. Este es un clásico. Mira, es la nueve, la picamos bien. El queso azul hay que rebajarle. Tiene mucho sabor, entonces lo que vamos a hacer es meterle crema de queso para rebajar. Las cantidades de todos estos rellenos, las que queráis, porque cada uno ve su gusto. Más fuerte, menos fuerte, más de una cosa, menor de otra. Juntamos todo. Venga, envolvemos. Estos tropezones de nueve le van a dar una textura muy rica. Rellenamos bien la medianoche y ya tenemos otro. Bueno, este qué rico. No lo perdáis. Queda riquísimo. Mirad las salchichas. Las partimos muy bien. Esto todo en cubitos. Queden iguales. Importante. Salsa ketchup. Y no es sólo esto, sino le ponemos mostaza. Claro, lo clásico dentro de los perritos calientes. Y envolvemos todo. Muy bien. Mezclamos, mezclamos y para adentro. A la medianoche. Hay cantidad generosa siempre. La cantidad generosa y fijaos cómo queda. Bueno, vamos con el último. Picamos el pepinillo en vinagre, en rodajitas. Muy bien. Calentamos un poquito de aceite. Muy poco, ¿eh? Aceite de oliva. Fijaos qué carne de ternera picada. Le he puesto un poquito de ajo. Si no queréis, no os gusta nada sin ajo. Le damos unas vueltecitas. Estamos salteando un poquito para que quede más jugoso. Salsa de tomate. Me gusta así. Le queda de verdad, ¿eh? Muchísimo más cremosito. Venga, esto ya es otra vez. Salsa ketchup. Y un poquito de mostaza. Esto es un homenaje a la hamburguesa. He puesto un poquito de lechuga abajo. Cargo de carne. Y el pepinillo. ¡Ay! Asomando. Qué rico provocándonos otra vez. Que no se nos caiga. Venga, va adentro. Bueno, aquí tenéis cinco rellenos clásicos, pero riquísimos. Animaros que esto va a una merendolilla esta de muerte. ¡Saludo! Animaros que esto va a una merendolilla esta de muerte. ¡Suscríbete al canal!